Noticieros Teleurban El presidente Enrique Peña Nieto informó que canceló la reunión que tenía programada el martes con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. La Casa Blanca informó que buscará programar otra reunión entre Trump y Peña Nieto, luego de que el presidente mexicano cancelara su visita. En Nuevo León fue ingresado al penal de Topo Chico el exgobernador Rodrigo Medina. Está acusado de desviar 3.128 millones de pesos para favorecer el establecimiento de una armadora en el Estado. Le dictaron prisión preventiva por 30 días. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, informó que México atravesó una coyuntura crítica de derechos humanos, inseguridad, violencia, desigualdad, pobreza y exclusión durante el año 2016. La resistencia comienza hoy, le dice Roger Waller a Donald Trump y recuerda este momento en el Zócalo capitalino. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban Gracias por ver el video.